Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es María Laura Inchausti, soy licenciada en Fonoaudiología y tengo para contarte muchas cosas. Primero, invitarte para el día 16 de abril, en el marco de la campaña que tiene la Sociedad Argentina de la Voz, a una charla que se va a dar en el auditorio de Rodolfo Walsh a las 18 horas, con el tema de Toda la Vida con Voz. Es una charla abierta donde vamos a tratar temas muy interesantes relacionados a el uso adecuado de la voz. Por otro lado, también te quiero contar y te invito y te convoco, te comprometo a que vengas a una serie de capacitaciones que ha organizado la Universidad Nacional de Entre Ríos en toda la provincia, con fonaudiólogas muy expertas en la costa del Uruguay y aquí en Paraná y vamos a estar trabajando todos juntos en función de encuentros que le denominamos uso adecuado de la voz. Los encuentros consisten en tres, van a ser dados en las distintas unidades académicas y ahí te invitamos también a que realmente vos, por primera vez, quizás muchos de ustedes sepan qué es la voz, cómo usan la voz, qué medidas tienen para prevenir el famoso cansancio vocal, la disfonía funcional y realmente tocar temas re interesantes que todos los días necesitas saberlos para ir a dar clase a la Universidad. Así que te espero, anotate online, la Facultad te va a brindar ese servicio y te espero con muchas ganas porque las fonaudiólogas tenemos mucho para contarte de cómo podés cuidar tu voz. Te espero.